Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la parálisis facial periférica. Entonces, esto lo conocemos como una debilidad o pérdida de la función de la musculatura y nervada por el nervio facial, el nervio 7, par craneal número 7. Esto, pues, provoca una disminución parcial o completa del movimiento voluntario de la cara con una imposibilidad generalmente para cerrar el globo ocular y generalmente también provocando una desviación de la comisura labial del lado contralateral. Esta patología fue descrita por primera vez por el doctor Bell en 1829 y, bueno, este sabemos es uno de los motivos de consulta clínica más alarmante de estos pacientes porque les provoca, pues, una fuerte ansiedad por el tema, pues, estético, ¿no? Entonces, el presentar una desviación facial o una imposibilidad de cerrar el loco, además de, pues, la lesión del nervio, provoca este estado, pues, tan alterado en las personas y regularmente también se ha visto que este tipo de padecimiento se llega a presentar cuando la persona en ocasiones ha pasado por un evento emocionalmente traumático o fuerte para la persona, entonces todavía se empeora más esta situación con ello, ¿no? Se ha observado una recuperación completa de un 70%, mientras que el 16 muestra secuelas de modelazas severas. A mí te vamos a ver un poquito más acerca de por qué se presenta de esta manera. Nos comenta en la literatura que su incidencia actualmente en México es de 20 a 30 casos por 100 mil personas en diversas unidades de rehabilitación en México, ocupando uno de los 10 primeros lugares de atención. Nos dice también que afecta de manera igual a hombres y mujeres, cualquiera de los dos lados de la cara, no hay como un patrón que nos hable más acerca de un lado en específico. Y generalmente tenemos picos de incidencia de entre los 20 a 29 años y uno más de los 50 a los 59 años. Y nos comenta también que el riesgo de padecer parálisis parece ser estacional, mucho más en el tema del invierno, esto comprometiendo nuestro sistema inmune y haciéndonos vulnerables como a enfermedades virales, que pues es uno de los factores con los que se ha asociado mucho este problema de la parálisis. Entonces, en cuanto a la etiología, pues se dice que cuando uno tiene una causa lógica o aparente, pues entonces se le denomina como parálisis bebel, ¿no? Y se considera como parálisis primaria. Si es que esta parálisis llega a tener un factor etiológico, bueno, entonces sería conocida como una parálisis secundaria. Y dentro de los factores que más se han asociado, pues tenemos traumatismos directamente que estén lesionando la zona o el trayecto del nervio facial, problemas vasculares, como va a ser un aneurisma en alguna de las arterias, sobre todo la arteria vacilar, lesiones vasculares, hipertensión, procesos inflamatorios ópticos, pues ya sabemos que tiene una importante participación acerca de la parte del oído. Y cuadros neurológicos como sífilis, lepra, inflamación o bueno, infección directamente en lo que son las coberturas del sistema nervioso, las meninges, tendría también participación en enfermedades óseas, enfermedades, diferentes enfermedades infecciosas, sobre todo virales que comprometan el trayecto del nervio, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de la anatomía del nervio facial y a tratar de entender el porqué de esta patología e incluso ir relacionando la acción del sistema de la acupuntura sobre este nervio o sobre esta patología. Bueno, dice que es un nervio que está integrado por 11,624 fibras axonales aproximadamente y de estas fibras la mayoría, es decir, el 58% es de tipo motor. Sin embargo, también existe una participación parasimpática, 18% sensorial, de las cuales pues tenemos fibras, perdón, fibras mielínicas y amielínicas. Entonces, bueno, pues de aquí la importancia dentro de cuenta del número de fibras con mielina, ¿no?, que suman bastante y bueno, es justamente el tema de la destrucción de la melina lo que más nos importa y nos aboca en este punto. Este nervio se origina en la cosita supraolivar del bulbo. Entonces, está básicamente a nivel del bulbo raquidio. Dice que de ahí se dirige al conducto auditivo interno para penetrar acompañando el nervio auditivo. Después ingresa por el acueducto de falopio para emerger por el agujero estilo mastoideo dirigiéndose hacia abajo y hacia adelante. Entonces, bueno, desde aquí sabemos que, bueno, ese es un trayecto bastante complejo, bastante largo y es una de las zonas donde algunos tumores incluso pudieran ser causa de una parálisis debido a la compresión nerviosa que pudiera acumular en este trayecto. Una vez que ha emergido por este agujero estilo mastoideo, dice que va a una porción exocraneal del nervio que mide aproximadamente 12 milímetros, se va a bifurcar en dos ramas. La primera que es la rama temporofacial y una más la rama cérvico facial. Veamos la ramificación de la temporofacial que nos va a dividir en los siguientes nervios. Entonces, tenemos esta rama nervio, la primera que nos va a dar el nervio temporal, inervando al músculo frontal. Ajá. Y también el nervio cigomático donde se va a bifurcar en el párpado. Ingresando también a lo que es el músculo orbicular. Entonces, sí pueden observar la ramificación. Es muy clara, ¿no? La siguiente rama que es la cérvico facial se dirige hacia adelante y hacia abajo, arrojando o permitiendo la salida de los siguientes nervios. Nervio bucal que se divide en cinco ramas, dando inervación al músculo orbicular, bucinador y otros nervios del área. También tenemos el nervio mandibular que va a inervar lo que son el orbicular del labio y el macetero. Finalmente, el nervio cervical que va a inervar el músculo cutáneo del cuello, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está muy clara, muy lógica, pues toda la ramificación que se da acerca de este nervio que se considera, pues, intracranealmente el nervio craneal más largo que existe, ¿correcto? y por lo tanto, se llama la... Entonces, bueno, les comentaba que siendo un nervio sumamente largo o el más largo intracranealmente por lo menos, pues es susceptible o es vulnerable a muchísimas lesiones o a muchas compresiones y que obviamente por ramificación, pues va a venir a afectar toda la parte de la musculatura de la cara. Ahora bien, la estructura del nervio, como todos los nervios, ¿no? Bueno, casi todos los nervios contienen estas partes que es importante que las identifiquemos para que podamos identificar el nivel de lesión del nervio. Entonces, estos nervios o estas células, ¿no? Se componen de vaina, que es un tejido fibroso que envuelve el nervio, ahorita vamos a ver una imagen, epineuro, que es un tejido de tipo conectivo que envuelve el nervio en forma completa, perineuro y endoneuro, ¿no? Que serían como las capas más internas y protectoras también. Entonces, seguro que todos ustedes conocen la anatomía de una neurona. Vamos a repasar un poquito sus partes. Teniendo aquí, por ejemplo, el cuerpo de lo que sería la neurona, ajá, las dentritas que serían las ramificaciones y que nos van a ser muy útiles en la recuperación y la neuroplasticidad de la patología. Tenemos el axón y en este caso ustedes pueden ver las cubiertas de mielina, ajá, que a su vez, pues contienen las células de Schwartz, generadoras de las vainas de mielina o cobertura de, en este caso, este axón, ¿correcto? Aquí podemos ver las terminales nerviosas y los nodos que prácticamente son los lugares donde va a ir de salto en salto el estímulo eléctrico, ¿cierto? Bueno, y aquí podemos observar el centro del axón, como las diferentes capas o nivel de cobertura de la mielina, así como las capas de este nervio. Entonces, esto es importante porque dependiendo de la compresión o la isquemia o la muerte este celular que exista y a qué nivel será el nivel de aceptación y lo más importante, el nivel de recuperación del paciente, ¿correcto? En cuanto a la patogénesis más aceptada universalmente, es justamente el ser una enfermedad desmielinizante inflamatoria, donde las áreas longitudinales del nervio, que se extienden desde el cerebro hasta la periferia, pues van a ser afectadas. Entonces, la hipótesis más aceptada es que la inflamación de este nervio produce la compresión y por lo tanto la isquemia dentro de este canal facial. ¿Esto se comprende? ¿Cómo puede haber una inflamación en el nervio? Como todo proceso inflamatorio del sistema inmune. Dentro del sistema inmune o las células del sistema inmune sabemos que existen células inflamatorias, proinflamatorias y macrófagos también, ¿verdad? Que se encargan de detectar y destruir cualquier agente patógeno que detecte o no reconoce. Tenemos la gría, en específico la glía. Entonces, el nervio facial se distingue por su particular localización en el conducto de falopio, con un trayecto de más o menos 33 milímetros, el trayecto intracanal más largo del organismo. Entonces, su fisiopatología se relaciona a este trayecto. Decíamos, por compresiones extrínsecas, es decir, traumas, tumores o una cuestión que viene de fuera, ¿no? O interna. ¿Cómo puede ser un edema causado por proceso inflamatorio? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener el bloqueo de esta función, por lo tanto, empezaremos a tener cambios histiológicos, es decir, las características de la célula van a ir cambiando por la falta de nutrición, ¿sí? Al producirse la comprensión y la isquemia. ¿Sí se comprende esto? ¿Sí? Ok. Entonces, pasa a un proceso de fibrilación axonal con posterior desaparición de los axones. Es decir, en la medida que el proceso inflamatorio está, están actuando las células del sistema inmune, pues habrá destrucción de esas células. ¿Correcto? Y estas células de Schwann, que justamente son las células generadoras de la mielina, pues van a pasar a un proceso de destrucción que se llama pavocitosis, lo que se va a conocer como degeneración gualeriana y eso nos va a provocar diferentes niveles de lesión. En el grado de lesión número uno, tenemos algo que se llama neuropraxia, que va a ser un bloqueo fisiológico capaz de causar parálisis llevando a una, este, no llevando a una degeneración. Es decir, simplemente va a haber un bloqueo, va a haber la parálisis, pero no hay degeneración, no hay una lesión importante de lo que son los axones. El segundo grado, aquí sí va a persistir la continuidad del nervio, pero va a ocurrir una degeneración de los axones, pudiendo dar tres posibles situaciones. Una, que exista una degeneración axonal, pero el endoneuro esté intacto, ¿no? Que sería la cubierta más íntima, ¿sí? La primer cubierta del nervio, ¿correcto? Ok. Y, bueno, aquí, pues nos comenta que la recuperación se puede dar, de manera lenta, pero se puede dar, y el axón, este, pues va a crecer más o menos un milímetro diario. Además de la degeneración axonal, también puede estar lesionado y roto el endoneuro, creo que esto sería un poquito más grave, ¿no? Las siguientes capas de cubierta, que sería el epi y el perineuro, pues van a estar intactas y vamos a tener una recuperación incompleta, generando un bloqueo de crecimiento axonal por fibrosis cicatrizal. Entonces, nosotros sabemos que como parte de cualquier lesión, en cualquier tipo de tejido, pues lo mismo parte del sistema inmune, no solamente es la destrucción, sino la reparación de ese tejido, ¿no? Que entonces se está dando el proceso inflamatorio. Todo proceso de reparación conlleva un proceso de fibrosis o cicatrización, que eso sería, bueno, justamente lo que nos ocasionaría la secuela. Bueno, y este, finalmente, cuando todo el espesor del nervio está lesionado y solo persiste el epineuro, entonces las posibilidades de recuperación, pues son mínimas, ¿no? Porque el grado de lesión es más interno, es más profuso, es más fuerte, ¿sí? Y en el último de los casos, hay una sección completa, sin posibilidad de recuperación espontánea, por lo menos, ¿no? Entonces, sabemos que existen mecanismos de rehabilitación que nos pueden ayudar, pero el proceso, pues va a ser mucho, mucho, mucho más largo. Entonces, aquí podemos observar los diferentes niveles de los que hablamos, entonces ustedes observen nuevamente lo que es la característica de la anatomía de la neurona con los diferentes niveles de lesión, ¿no? Entonces, pues no tiene nada que ver cuando el cuerpo o el axol está completamente intacto, ¿no? Y nada más se da a nivel externo, a un nivel medio, en donde aunque existe la compresión, pues sí, hay muchísima pérdida de mielina, pero todavía se conserva el nervio. A ver que definitivamente hay una sección o ruptura total de lo que es el axol, ¿sí? Bueno, entonces, cuadro clínico, ¿qué es lo que nuestro paciente nos va a referir? Pues voy a empezar a referir al shiapucia, es decir, intolerancia al ruido, ya vimos que tiene una importante participación por lo que es el conducto auditivo, alteración en el sentido del gusto, habrá dolor o inflamación incluso en lo que es la parte del oído, falta de emotividad en mi facial, que bueno, eso es lo evidente. Sí, les van a, bueno, he solicitado que les puedan proporcionar la impresión de la presentación. Bueno, ¿saben? Estos signos y síntomas, pues van a ir variando dependiendo del nivel de lesión al que estemos hablando, ¿sí? Ok, entonces, la gostalmia va a estar presente cuando uno de los ojos esté o se note mucho más abierto que el otro, que es el lado afectado. Ajá. En mi espasmo facial, que bueno, va a ser el síndrome de compresión característico de la parálisis facial. El signo de Bell, que se conoce como la incapacidad para poder ocluir el ojo y que cuando el paciente intenta hacerlo, pues se torna esta vista del ojo en blanco. El signo de Bell, que es la versión del párpado, con el descubrimiento de la cúrgula lagrimal. Y definitivamente la valoración que nosotros vamos a realizar en función del nivel de afectación. Entonces, la escala más usada o más conocida es la escala de Hauser-Bragmann, en donde se califica del 1 al 5 y dependiendo del nivel de funcionalidad, pues entonces nosotros podemos calificar o dar un grado. Considerando el grado, también se considera en 3 grados, considerando el grado 1 como normal o casi normal, el grado que aquí nos califica entre 2 y 3 como grado 2 y los últimos como grado 3, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que podemos evaluar desde normal hasta una parálisis total o completa. El nivel de afectación con el que nuestro paciente llegue, pues esto nos puede servir muchísimo para ir midiendo la evaluación y evolución de nuestro paciente dependiendo de lo que la escala nos va marcando, ¿no? ¿Puedo cambiar? Ok. Entonces, bueno, pues justamente bajo esta escala, pues nosotros pudiéramos determinar, ustedes observan de inicio, ¿verdad?, los diferentes niveles de afectación, ¿correcto? que en la medida que vaya avanzando su tratamiento, pues la parálisis puede ser detectable solamente a la exploración, ¿no? O a la observación muy detallada. Bueno, y sabemos que existe otro tipo de parálisis, que es la parálisis central, en donde la afectación no estará sobre el nervio, sino directamente sobre alguna estructura interna, es decir, sistema nervioso central. Y bueno, sí hay una diferencia, la parálisis central nos va a dar una patología con movimientos de prácticamente de los ojos hacia abajo, paralizada bilateral y con los ojos hacia arriba normal, ¿no? A diferencia, pues ya sabemos de la parálisis facial que tendrá que ser una en mi cara, ¿no? Que es posible que también evolucione o se pueda presentar bilateral, ¿no? O sea, una parálisis facial derecha, de mi cara derecha, pudiera evolucionar a una en total, ¿correcto? Entonces, aquí observamos la diferencia, ¿no? Que vemos que prácticamente de los ojos hacia arriba estaría completamente sano o con movimiento, presentándose la parálisis central en estos dos cuadrantes inferiores. Bueno, dentro del tratamiento de la parálisis facial periférica, pues sabemos que existen fármacos, sabemos que existe fisioterapia, dentro de ella el masaje, agentes físicos y, pues sin duda, la acupuntura. ¿Qué agentes físicos conocen ustedes o manejan ustedes para la parálisis facial? ¿Quién ya ha tratado parálisis facial? ¿Es usted fisioterapeuta? No, es usted asupunturista. Y además de la asupuntura, ¿qué otros medios de tratamiento utilizan? Utilice una crema que es desinflamatoria y el destino superi con enfermedades naturales para que se pueda pasar de antes de verlo. ¿La crema de qué? Es una crema que es desinflamatoria, es una crema de mancha, es una crema de mancha, porque hay un problema mucho a los tiempos que los coletones no saben, a los tiempos saben, es una crema de más llena, entonces se le aplica la crema, se le aplica una cosita con árboles, después de la frutura y durante las noches se le va a hacer un poco. Y a ellos no dan en casa con una semilla. Correcto. Entonces, prácticamente... Ajá, sí. Pero he tenido siete pacientes de los cuales el que ha sido más afectado es que tiene problemas de tiroides. Ajá. ¿Tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo? ¿Ok? Muy bien. ¿Y el grado de recuperación? No, no, no. ¿Pero ha habido mejoras? Sí. ¿10%? ¿20%? Yo contigo un 30% de mejora, pero la paciente no lo había afectado. Pero aparte de que tenía el hipotiroidismo, estaba bien. No, 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 no. Farmacológico, generalmente, pues se manejan premisona, complejo B, y aciclovir. Tenemos otros, dice ahí, masajes, y algunos otros agentes físicos. ¿Cuáles son los agentes físicos? Calor, luz, infrarroja, electricidad, radiofrecuencia, ultrasonido, todos aquellos, bueno, dentro de los agentes físicos, pues podemos usar el agua, el calor, la electricidad, el frío, bueno, múltiple aparatología, que no propiamente a lo mejor sean de electroestimulaciones, estimulaciones, pero evojen o promuevan algún estímulo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que nosotros acabamos de ver y que nos menciona la literatura es que la afección es a nivel nervioso o a nivel muscular. Es una afección del sistema nervioso periférico, ¿cierto? En donde hay una destrucción de algo que es la mielina. Entonces, por esa razón, ah, bueno, y se liga muchísimo, pues un factor, este, del sistema inmune, ¿no? Entonces, puede estar ligado, generalmente lo asocian mucho, pues con el herpes simple, con algún otro tipo de infección que la persona se haya expuesto. Y sobre todo dice que en el invierno hay muchísimo más, pues que porque estamos expuestos y a por alguna infección podemos adquirir esta, o ese virus puede migrar y puede llegar hasta este nervio, empezando a destruir la capa de mielina y en la medida que vaya avanzando y por respuesta del sistema inmune vamos a tener una afección a nivel de nervio. Por lo tanto, se rompe, ¿qué? Se rompe la comunicación, ajá, porque entonces si el sistema nervioso central tiene que comunicar con el sistema nervioso periférico y este, a su vez, con el sistema motor, justamente es esta conexión o este paso lo que se va a interrumpir, ¿sí o no? Entonces, es aquí donde vamos a tener la afección. Algunos artículos y algunos autores nos recomiendan que, por ejemplo, la electroestimulación de los músculos, pues está contraindicada, porque en realidad no es una afección del sistema motor, sino que básicamente es una cuestión del sistema nervioso. Y por esa razón, muchos médicos recomiendan solamente el medicamento y pues dejar que por sí solo se regenere, ¿no? Y si acaso, pues entonces el complejo B, que es una sustancia que nos va a ayudar a alimentar o a nutrir lo que es la formación de la mielina. Que la mielina es una combinación de lipoproteínas, que es la cubierta que va a tener el nervio para que tenga esta adecuada conexión y comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la prednisona, como todos los corticoesteroides, dan la afección directamente a lo que es el sistema nervioso, perdón, al sistema inmune, para deprimirlo o tranquilizarlo. ¿Por qué? Porque es por una respuesta del sistema inmune que nosotros estamos teniendo esta afección, ¿no? Y con una indicación de aciclovir específicamente para atacar microorganismos de tipo viral. Que esto, pues sigue siendo etiológico porque no existe realmente como... ¿Dónde? No. Ah, porque no existe así como mucho fundamento para ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? Pues regular o tratar de calmar el sistema inmune y nutrir en la mayor medida de lo posible el tema de la mielina. Es decir, combinarlo de manera pronta con un sistema de rehabilitación, ya sea a través del masaje o también a través de los ejercicios terapéuticos. ¿Sí? Entonces, su compañero nos trajo una hojita en donde nos habla acerca de estos ejercicios que justamente se recomiendan. Pero bueno, entonces, si la persona no tiene una afección, digamos, muscular, ¿no? ¿Por qué nosotros queremos promover el movimiento de los músculos? Porque es por lo que no se mueve en la gloria. Esa es una y el masaje nos ayudaría entonces a poder seguir manteniendo la nutrición a nivel muscular, ¿no? Ya que al no haber contracción, pues hay esparticidad y entonces no hay la adecuada nutrición o intercambio de desechos y nutrición que debe de tener cualquier tejido de nuestro organismo, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nos va a ayudar mucho el masaje porque nos va a ayudar un poco a relajar la esparticidad, nos va a ayudar a promover la vida o la adecuada función del músculo. Pero, ¿por qué más? Pues como tú dijiste, va a conectar a la presión, a la situación, 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 a la situación. Está enviando una información. Exactamente. Entonces, no importa que la persona, oye, eso hay que hacer mucho hincapié con los pacientes porque justamente se empiezan a desesperar, ¿no? Entonces, nosotros primero tendríamos que estar bien conscientes que es un proceso de regeneración súper lento, ¿no? Y que así de lento puede llegar a ser el tratamiento o así de largo o así de intenso. Pero eso no quiere decir que te sientas funcional, ¿correcto? Entonces, los músculos están espásticos, pero el problema es la comunicación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de estimular esa reconexión, ¿no? Y eso, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo podemos lograr que se dé esa reconexión? ¿Cómo se le toca? 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 Exactamente. Entonces, en la medida que nosotros estemos trabajando con la comunicación del periférico y el central, entonces, estará volviéndose a formar la red, si así lo quieren ver, de esta comunicación. El hecho de que el paciente tenga la intención, que al final del día son movimientos voluntarios, ¿correcto? De poder realizar o intentar realizarlo, eso ya es una forma de estimular ese crecimiento de esas redes que han sido afectadas. Entonces, es muy importante que se trabaje a nivel bilateral, ¿correcto? En el músculo sano, en el músculo, o bueno, zona afectada y zona sana, ¿correcto? Y que, bueno, siempre se haga de forma pasiva, de forma activa, ¿no? Con los pacientes. Así se mueva nada, o sea, es la sola intención de la persona de realizarlo, estará ya trabajando en ese sentido. Entonces, justamente nosotros, dentro del tema de la acupuntura, vamos a ver que hay que trabajar sobre ese tema emocional también del paciente, ¿correcto? Sobre esa ansiedad y sobre esa inquietud o esa intención del paciente para lograr la recuperación y que puede la acupuntura trabajar y potenciar el resultado de otros tratamientos, como lo puede hacer el fármaco, como lo puede hacer el masaje o algún otro agente físico, ¿sí? Porque la acupuntura, ahorita lo vamos a ver, justo trabaja a través, no solamente, pero trabaja a través del sistema nervioso. La pregunta es, ¿un proceso patológico, dental, dentario, severo puede también generar una afectación? Claro, así es. Así descuidado, ¿qué es lo que llega a provocar también eso? Cierto. No lo colocamos dentro de los factores, pero es uno de ellos, sí también lo es. Porque hay cualquier tipo de casos, ya fue lo de compañeros que han trabajado y sí les ha costado mucho trabajo. Porque una persona que llega y está con ese paciente, hay que revisar la crisis. Esto es el problema, sí, no hay el bonitista. Claro. Obviamente, porque sí bloquea y retrasa el proceso, ¿no? Así es. Entonces, dentro del contexto de la medicina, bueno, hasta aquí se entendió el tema de la afectación, ¿verdad? Ya nos quedó claro de dónde viene y por qué este género mueve. Entonces, vamos a abordar el tema de la medicina china. La parálisis facial dentro de estas neuropatías se incluye como la lista, se incluye dentro de la lista que fue expedida por la OMS en el 79, dentro de las enfermedades que pueden ser tratadas con la acupuntura. Y, bueno, pues se sabe o hay muchísimos artículos que nos hablan de la efectividad de la acupuntura, sobre todo en estos padecimientos del sistema nervioso, ¿no? O sea, incluida este tema de la parálisis facial, ¿correcto? Entonces, como todos ustedes saben, pues la medicina tradicional china está basada en la teoría del yin y el yang, ¿sí? Donde todo se basa en contrarios, complementos, y en donde una cosa siempre evoluciona a otra, donde nada es totalmente yin ni nada es totalmente yang, sino que todo lo contiene y estamos en procesos de continuo cambio y transformación, ¿sí? Bien, dentro de esta observación y esta ley de la asociación de contrarios, los chinos establecieron una serie de relaciones para lo que, o una serie de características que han considerado yin y han considerado yang, ¿no? Entonces, dentro del yin y el yang, ellos observaron que, por ejemplo, pues el día era activo, era claro, era radiante, era movimiento, ajá, era luz, ¿correcto? Y la noche, bueno, pues, quietud, descanso, oscuro, ¿no? Denso, ¿correcto? Entonces, bajo estas características, ellos consideraron que, bueno, para que hubiera día, pues también tendría que haber noche, de lo contrario, pues uno no existiría sin el otro. Y sin embargo, dice que nada es totalmente yin ni nada es totalmente yang, pues aún la noche llega un momento en que no es noches al día, sino que va en este proceso de transformación al día, ¿correcto? Y lo mismo el día, ¿no? Cuando vamos en el atardecer y entonces empieza a oscurecer y ni es día ni es noche, ¿correcto? Por eso dicen que nada es totalmente yin ni nada es totalmente yang, y que además el yin contiene al yang y el yang contiene al yang. Es decir, cada uno contiene en sí mismo la capacidad de poderse transformar en el siguiente, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque en función de esto, o bajo este criterio, nosotros vamos a considerar el proceso de la patología. Es decir, ¿esta patología, parálisis cerebral, se puede convertir en otra cosa? Sí. ¿Y contiene en sí mismo lo que sea necesario para volver a hacer lo que antes fue? Pues también. Entonces, en estas asociaciones de yin y yang, pues ya les digo, ¿no? Han puesto dentro del yin, por ejemplo, pues lo oscuro, lo tranquilo, lo suave, ajá, lo derecho. Y hasta en ese sentido, pues nosotros lo debemos de considerar porque no es lo mismo que le afecta en mi cara derecha que en la izquierda, ¿no? Entonces, si a mí me afecta en mi cara derecha, pues entonces me afecta mi lado yang, o sea, mi lado femenino. O sea que puede tener emocionalmente un contexto femenino, ¿no? Un problema con mi parte femenina o con alguna otra femenina. Y lo mismo del lado azul. Ya sé que se oye medio raro, pero así es. Entonces, también asocian al yin y el yang estaciones del año. Y eso es importante porque ya lo van a ver que incluso en la teoría de los cinco elementos se asocia también a cada elemento una estación del año. Y curiosamente asocian el padecimiento con el invierno, con la primavera, que son, y justamente con estas etapas de cambio entre una y otra, donde hay afectación del sistema inmune, ¿no? Bueno, entonces, dentro del yin y el yang, pues estos señores asociaron todo bajo yin y yang, pero también observaron, se llama cinco movimientos, que se refiere a las cinco estaciones del año, ¿correcto? Entonces, ellos vieron que, pues, en la primavera eran ciertas características, y me lo doy igual, y ya. Entonces, de acuerdo a las características de cada estación del año, ¿correcto? Ellos asociaron un órgano y una víscera, y a ese órgano y a esa víscera les asociaron también un recorrido energético en el organismo. Entonces, nosotros tenemos aquí el elemento madera, dentro del elemento madera se le ha asignado el órgano hígado y la víscera vesícula biliana, ¿no? Que este es el que más nos interesa en este caso. Entonces, este meridiano, además de regular propiamente el hígado, tiene una serie de funciones, como todos los demás, o sea, cada meridiano y cada fenómeno, o cada elemento más bien, tiene una serie de funciones en nuestro organismo. A lo que voy, ellos asociaron cómo funciona la naturaleza, cómo se va comportando en cada estación del año, y cómo en el ser humano, cada parte de mi cuerpo se parece a eso. O sea, así como dicen ellos, ¿no? Así como en la primavera, la energía surge, comienza, porque todo empieza a florecer, y los árboles crecen y se ramifican y se encienden, así el alimento que llega en mi organismo, de alguna manera germina, produce un fruto, que es un nutriente, y se esparce por todo mi cuerpo, por decirles de alguna manera. Por eso les digo, si conocen de medicina china, pues para saltarnos un poco más de esta parte, todo el mundo comprende acerca de los cinco elementos. ¿Sí? Bueno, todos sabemos de las funciones del elemento hígado. ¿Sí? Bueno, pero esa parte de que existen meridianos y tal, eso sí lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Digo para que entiendan, porque pues lo de menos es poner los puntos y ya, pero para que sepan, porque no, bajo el contexto de la medicina china, no se le va a dar prednisona y aciclovir a todos los que tengan parálisis facial. O sea, bajo el contexto de la medicina china, hay que personalizar el tratamiento en función del padecimiento de cada quien. ¿No? O sea, todos traen parálisis facial, pero no todos tienen el mismo problema. ¿Ok? Entonces, la efectividad de su tratamiento va en función de que ustedes sepan detectar justamente por qué esta persona trae parálisis. ¿No? Eso es como lo padre de acá. Porque de receta, pues, damos la receta y se acabó, ¿no? Pero ni les va a funcionar. O sea, porque tienen que hacerlo personalizado. Bueno, chansen y les pegamos. Bueno, entonces, ya lo saben, hay cinco elementos, a cada elemento se le ha asociado diferentes cuestiones, o diferentes tareas, o diferentes funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros lo que más nos importa ahorita es el elemento madera y el elemento tierra. ¿Sí? El elemento madera es un elemento al que se le ha asociado el color verde, se le asocia el viento, bueno, porque a todos se le asocia, como ven, una estación del año, un color, un sabor, un clima, ajá, un órgano, ajá, una entraña, una parte de la cara, una ventana, se llama, ajá, un tejido, y una emoción. ¿Correcto? Entonces, justamente, quiero que les quede como muy presente estos elementos, en este caso de la parálisis facial, los elementos más afectados, pues es el elemento madera y el elemento tierra. Entonces, siendo el elemento madera, el responsable del verde, del color ácido, del viento, del hígado y vesícula biliar, que se puede expresar o ver su salud en los ojos, que le toca regular toda la parte tendinomuscular, y que le corresponde la emoción de la ira y el enfado, ajá, al elemento tierra, le corresponde el verano, el color amarillo, el sabor dulce, le afecta lo que es la humedad, o el clima húmedo, le corresponde meridiano vaso y estómago, se expresa en la boca, o más precisamente en los labios, y también le toca la parte muscular carnosa, y su emoción es en estado sano, la reflexión, y en estado patológico, la obsesión. Ya van a ver por dónde vamos. Entonces, bueno, aquí hay una imagen general de todos los meridianos, estos meridianos son canales energéticos, por lo tanto, si ustedes abren la piel, no los van a ver, no los van a encontrar, entonces estos meridianos, tienen un inicio, un final, y durante ese recorrido, tienen una serie de puntos, de mayor concentración energética, y cada punto, tiene una función, en específico, o, cada punto, tiene una acción, quiere decir que cuando yo haga función, en uno u otro, va a tener una respuesta, o un efecto, o una influencia, de diferente manera, y ese es el chico, que nosotros sepamos, qué puntos, y para qué, son útiles, ¿correcto? Bueno, entonces, todo este problemita, se genera, a través de lo que se conoce como, ki, y shué, o sangre y energía, ¿no? entonces, así como aquí nos enseñan, ¿verdad? que necesitamos para vivir, que necesitamos aire, alimentos, agua, ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo? calor, ¿no? entonces, nosotros sabemos, que los alimentos, incluso el oxígeno, y el calor, lo obtenemos a través de qué? A través de la sangre, ¿no? Entonces, gracias a la sangre, que constantemente está circulando en nuestro organismo, y obviamente, de acuerdo a lo que comemos y tomamos, y lo ventilamos, nosotros, vamos a tener, una adecuada, este, oxigenación, o nutrición, en general, ¿sí o no? Y de esto, depende muchísimo la salud, ¿cierto? Bueno, pues, igual, ¿no? Esta combinación, es lo mismo que acá, donde vamos a necesitar, ki y shué, que shué quiere decir sangre, ¿correcto? Y depende, bueno, los chinos van más allá, ¿no? No solamente, para ellos, no solo depende, del tema, de la alimentación, sino tiene muchísimo que ver, aquella, parte elevada, o congénita, o lo que ellos le llaman, cielo, anterior, ¿no? Ellos dicen que nosotros estamos, somos una combinación, de lo que es el cielo anterior, y cielo posterior, considerando el cielo posterior, aquella energía preciosa, y elevada, que hemos recibido, ustedes han escuchado, que dicen por ahí, es de buena madera, ¿no? ¿A qué se refieren con eso, de buena madera, de buenos genes? De buenos genes, ¿no? Que, aunque, a lo mejor, yo no he tenido, como la vida más saludable, pero tengo, buena apariencia todavía, a lo mejor, ¿por qué? Porque, mi familia es lo que va, ¿no? Y entonces, yo tengo, esa buena herencia, bueno, a eso se refiere, con este cielo posterior. Entonces, ellos dicen que tu salud, el día de hoy, depende de que tú hayas, estés generando adecuados niveles, de ki y de shué, y que de él, ¿y eso de qué depende? Bueno, pues depende de esta energía heredada, que, en este caso, el elemento agua, que le corresponde el meridiano riñón, es quien se hace cargo de esa parte, ¿correcto? Y que esta energía heredada, va a contribuir, para que la calidad de sangre y energía que hoy tenga, sea óptima o no. Ajá. Y obviamente, pues también van a participar, en este caso, el elemento, el meridiano vaso, que es el que se encarga de procesar, todo el tema de alimentación. Así que depende de lo que tú comas, depende de lo que tomes, pero depende también, de la herencia genética que tenga, serán los niveles, de sangre y energía que tenga. Para que, entre la combinación del pulmón, con el oxígeno, el vaso, con los alimentos, el riñón, con esa parte heredada, nos arrojen algo que se llama, ki verdadero. Así le llaman, ¿no? Y este ki verdadero, nos dé a su vez, un ki defensivo y un ki nutritivo. O sea, los nutrientes y sus defensas. ¿Vale? Este ki nutritivo, este ki defensivo, perdón, lo conocen como un weiki. Y dicen, que al elemento, aire, perdón, metal, le corresponde, difundirlo. y que debe de estar esta energía, o generalmente es esta energía, a nivel de la piel. ¿Correcto? Y esa, esa tarea del weiki, es justo la de protegernos, contra factores patógenos externos, lo que nosotros conocemos como microorganismos, ¿correcto? Ajá. Y estos microorganismos, pueden entrar, y causarnos una enfermedad. A esos microorganismos, los conocen, como las seis energías, que, en forma patológica, se pueden convertir, en factores patógenos externos. ¿Me ayudan a recordarlo? ¿Cuánto? Viento. ¿Cómo? ¿Calor? ¿Qué más? Frío. Humedad. ¿Se queda? Se queda. Ajá. ¿Qué más? La flema es una consecuencia, es otra forma de patología, no es un factor patógeno externo. ¿Huegos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sale? Entonces, estos, van a ser los causantes, de, todas las enfermedades, de forma externa. Pero también, existen otros, que me pueden, enfermar por dentro. Las emociones. En su forma, patológica. Porque como nosotros vimos, anteriormente, a cada uno, corresponde, una emoción. ¿No? Pero, por ejemplo, bueno, aquí me dice ira o enfado, pero digamos que en su aspecto positivo, la madera me daría el coraje para poder actuar, para poder hacer, ¿no? Como esa determinación para poder actuar en mi proyecto de vida. ¿Sí? En forma patológica se convierte en un estado de ira o enfado. ¿Sí? En el caso del elemento fuego, que le corresponde al corazón, en el aspecto armónico, en el aspecto armónico, pues se tiene la alegría. Pero, en el aspecto patológico, hay de dos. ¿Cuál creo que sea? la locura o euforia o la depresión. La tristeza le corresponde al elemento metal, que en aspecto positivo o armónico sería como el anistal, como el añorán, pero que en un aspecto desarmónico ya conlleva lo que es la tristeza. El vaso ya lo habíamos comentado, reflexión y el estado patológico de la obsesión. ¿Sí? Y el, finalmente el elemento agua, que en su aspecto armónico me daría la firmeza. ¿Sí? Y, en el aspecto patológico, pues el miedo. ¿Correcto? Y a su madre, la vejiga, que es un buen acoplado, los celos. Entonces, bueno, este, hasta aquí nos vamos a quedar, ahorita vamos a hacer un descanso, regresamos para continuar con cómo es que se convierte en una parada. un descanso, un descanso, un descanso. ¿Es que es lo que se va a hacer? ¿Vale? Sí, ¿Qué es lo que se va a hacer? ya salió. Ajá. Hola, hola. ¿Se ve? La veo usted. ¿Aquí le tengo a Guise Jesús? Sí. Sí. ... 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué es el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video externa. Entonces, el síndrome es calificado bajo el contexto de medicina china como ataque de viento externo. Ataque de viento externo que es una patología que consiste en un cuadro donde el viento patógeno exógeno penetra por la piel y perturba la circulación de quake o energía defensiva produciendo escalofríos o aversión al viento. Y además va a bloquear la función de dispersión y descenso del quino. Entonces, sabemos que en el contexto de la medicina china el viento también se considera como un carro o un transporte que permite la entrada de otros patógenos externos, ¿correcto? Entonces, el viento va a poder asociarse o contener dentro de sí frío o calor sobre todo, ¿correcto? Este, en nosotros estamos exponiendo a este frío, pues va a causar, dice, una perturbación de la circulación del quí, entendiendo que el quí y la sangre serán unas sustancias vitales que han de estar en continuo movimiento y circulación por todos los medianos que antes vimos, a efecto de proporcionar, pues, los elementos necesarios para su funcionamiento. Cuando este quí o sangre no circula, ¿correcto? Se estanca, se dice, o se bloquea, ¿no? Este bloqueo va a generar justamente la enfermedad. Entonces, pues, dependiendo de cómo se vaya a comportar o qué es lo que vaya a afectar, es como nosotros vamos a tener el cuadro. Eso sí, para que pueda atravesar el viento, el frío o cualquier patógeno externo, la capa wakey tuvo que haber antes un debilitamiento de la energía aquí. Entonces, si ustedes recuerdan, hablamos acerca de la participación del vaso, de los alimentos, del aire y de esa energía preciosa del riñón. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces, dicen los chinos que existen diferentes, le llaman factores miceláneos, diversas circunstancias o factores que pueden debilitar esa energía. ¿Como qué? ¿Quién recuerda alguno? Dice ahí que todos los excesos generalmente van a terminar en un debilitamiento, ¿no? El exceso de trabajo físico, trabajo mental, el exceso de actividad sexual, el poco descalzo, el exceso de algún tipo de alimentación, incluso el exceso de alimentación, ¿no? O una alimentación inadecuada provocará un debilitamiento por sí mismo del ki. Ajá. Recordemos que el ki y la sangre se producen y se contienen en sí mismos. Para que exista sangre tiene que haber ki y para que haya ki tiene que haber sangre. ¿Correcto? Entonces, cuando hay un debilitamiento de cualquiera de estos, o más bien cuando existen estas situaciones, que casi no se dan, ¿verdad? Existe un debilitamiento del ki, por lo tanto, esa capa defensora que debería de protegernos contra el patógeno, pues está debilitada y permite la entrada del viento exógeno. Ese viento exógeno generalmente va a bloquear primero la parte yang. Ustedes recuerdan, nosotros tenemos todo lo que es la parte yin, la parte anterior de nuestro cuerpo, y en la zona anterior, la parte yang. Se dice que a nivel del occipusio, ¿verdad? Está la entrada o la zona de entrada del viento. Y es entonces que ese viento va a causar, va a entrar y va a causar la desviación de la cara como temblores, ¿no? O sea, cualquier temblor involuntario que se puede ver manifestado a nivel de ojos, a nivel de lengua, a nivel de párpados, ¿correcto? Se considera viento, ¿cierto? Entonces, esa sería la forma que al estancar la zona yang o los canales yang, sobre todo el yang mi, tai yang, sería la zona afectada o la vía de entrada de este viento patógeno externo, provocando el bloqueo de la cara o bloqueo de los canales yang, por lo tanto, estancamiento de la sangre y energía de estos canales tendinomusculares. ¿Todos ubicamos los tendinomusculares? ¿Sí o no? Bueno, entonces sabemos que existen diversos niveles o canales, ¿sí? Esos que ustedes observaron en las gráficas que yo les mostré son los 12 meridianos principales, ¿sí o no? Bueno, esos 12 meridianos principales están acá, pero no son los únicos meridianos ni los únicos vasos que existen. ¿Quién conoce nada? Están los extraordinarios, ¿qué otros? Son los mismos que los extraordinarios. ¿Qué otros? ¿A qué nivel se encuentran los tendinomusculares? Este es el nivel más interno del ser humano, este es el medio y este es el superficial. ¿Cómo? En el superficial no, están en el medio. Aquí tenemos los tendinomusculares y en un primer contexto tenemos los cutáneos y existen otros que son los lúos. Bueno, entonces, Cristian. El lúo está en el medio también del cutáneo. Sí. Tenemos dos tipos de lúos, que tenemos los lúos transversales y los lúos colaterales, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a lo que es el recorrido del meridiano del intestino, ¿correcto? Entonces, imaginemos lo que es, bueno, primero a nivel de piel. Entonces, definitivamente a nivel de piel y sobre el mismo recorrido de meridiano intestino grueso, discurre este meridiano cutáneo. Ajá. Está a este nivel, nivel superficial. Ese nivel cutáneo contiene la energía weiki, que es la energía defensora, ¿sí? Debajo de la piel, ¿qué siguen? Los músculos, ¿cierto? Bueno, pues a ese nivel muscular existe otro trayecto con el mismo recorrido, la misma distancia, pero un poco más profundo. Y obviamente se encarga de nutrir la parte muscular, ¿sí? Ahora, esos meridianos tendinomusculares casi siempre van un poco más allá. Por ejemplo, sabemos que este meridiano, ya no estoy... Sabemos que este meridiano de intestino grueso alcanza cierta porción de la escápula, ¿sí o no? Bueno, pues generalmente este tendinomuscular, abarca prácticamente todo lo que sería el trapeza. ¿No? Eso es otra cosa. No, que no tiene que ver, bueno, que tiene que ver, pero forma parte de la medicina occidental. Entonces, el tendinomuscular llevaría el mismo trayecto, ¿correcto? Y generalmente hasta aquí, ¿no? Llegaría el meridiano de intestino grueso. Pero el tendinomuscular va a abarcar toda la zona del trapecio, incluso parte del terno y parte de mi cara, ¿correcto? Entonces, esa sería una afección tendinomuscular o afección del canal tendinomuscular. Debajo del tendinomuscular estaría el colateral y el meridiano principal. El colateral prácticamente está por arriba o cubriendo el meridiano principal y le sirve de apoyo en su función, ¿sí? Pero este meridiano principal, que generalmente termina en la nariz, va a tener unas ramificaciones internas, recorrido interno, que generalmente va a hacer conexión con el órgano o con la visera al que pertenece, ¿sí o no? Entonces, desde este recorrido principal tendrá una rama interna que no tiene puntos acupunturales, pero que va a conectar propiamente con la entraña, ¿sí? Y por último, vamos a tener los lúos. Entonces, ya les dije, el lúo, pues que va acompañando y cubriendo prácticamente el meridiano principal, pero hay un lúo, que es el lúo transversal, que va a conectar al pulmón con el intestino grueso. Por lo tanto, tiene que ser transversal, para que habrá algún punto lúo del pulmón que conecte con un punto lúo del intestino grueso, ¿sí o no? Bueno, a este nivel de parálisis, ¿eh? Todo está conectado. Todo está conectado. Todo está conectado, ¿sí? Entonces, algún, en algún momento, este bloqueo de energía y sangre afecta justo los canales, bueno, los cutáneos ya los afectó desde la entrada del viento, ¿no? Pero ya llegó a otro nivel, que es una afección tendinomuscular, ¿correcto? Entonces, habrá, ¿qué? Pues, un déficit nutricional de músculos y tendones, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de regular la energía o nutrir la energía de músculos y tendones? Entonces, el hígado y el vaso. Entonces, aquí tenemos la fisiopatología de un ataque de viento externo por un debilitamiento de quí. Ajá. Pero no es la única manera, chicos, en que se puede generar un ataque de viento, porque también tenemos otra forma de que se genera el viento y es por acento de yang. ¿De quién creen? ¿De hígado? De hígado, ¿no? Entonces, recordando que el hígado, tiene una función depuradora, no recuerdo el nombre chino, pero bueno, es la función depuradora. Esta es una responsabilidad o una función del debiliano hígado, ¿no? Entonces, tal cual también en este lado, le toca decir de su tóxica, ¿sí? Entonces, todos ya sabemos que el hígado tiene esa emoción a su cargo, ¿verdad? Como todos los demás, pero resulta que como él es el responsable también de distribuir el quí, ¿verdad? Porque esta es una energía que crece y se esparce hacia todos lados y su energía del hígado sube, baja, entra y sale y va por todos lados, ¿cierto? ¿Justo por qué? Porque a él le toca esta distribución. Entonces, cada vez que hay una afectación emocional, ¿no? Un enojo, un exceso de tristeza, una emoción o una cuestión que se acumula por tiempo, ya sea porque me enoje, porque estoy triste, porque tengo miedo, por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero lleva un cierto tiempo, ¿sí? Se va a generar entonces un bloqueo que después de este bloqueo se va a generar un calor. ¿Por qué? Porque esta energía se queda ahí atrapada y atorada. Y le toca al hígado, como depurador que es, filtrar, depurar, resolver esta situación. Así que el estar generando constantemente, por factores emocionales internos, una emoción contenida, se va a generar un calor. Al incrementarse el calor, obviamente, ¿quién va a subir? El yang, que es el yang de hígado, ¿no? Si ese yang, ese yang puede ser que se genere o se suba por esa acumulación, digamos, de continuo, ¿no? De gotita en gotita. O puede ser que sea un evento suficientemente fuerte y impactante que lleve el yang de hígado al cielo, ¿no? ¿Como qué? Seguida. Ajá, pero como un coraje, ¿no? O un susto, o un vuelo, o una situación fuerte, emocionalmente demasiado fuerte para la persona que eleve su yang de tal manera que al elevar el calor, ¿qué desprende? Fuego, ¿no? Al subirse el calor se forma y cuando se suelta una llamarada, se dice que genera viento, ¿sí o no? Entonces, ese viento es justamente el que lo mismo va a bloquear otra vez los canales yang, va a generar flexión terminal muscular y tal. Pero bueno, en este caso, el viento se generó de manera interna, ¿por qué? Por un evento emocional. Este calor también puede derivar en una subida de la presión. Sí, ¿cómo no? De hecho, nosotros tenemos el hígado, un meridiano hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón, ¿cierto? Entonces, sabemos que estos tienen un ciclo generacional de dominancia y contradominancia, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el problema? En el hígado. Ajá. Y cuando suba, ¿a dónde va a subir? Sabemos que el pulmón tendría que dominar la energía del hígado, ¿sí o no? Pero si esta energía es demasiado fuerte, va a afectar y pasarle el calor al corazón. Y va a estar tan potente que se le va a revelar, se dice, ¿no? O va a contradominar a éste. Entonces, va a haber afecciones cardiopulmonares. Bueno, entonces, una tristeza muy severa, pero una pérdida, ¿está equiparado a usar el nivel de ya con un cuadro de ira? Tenemos dos situaciones. Puede debilitar la energía del corazón, produciendo una deficiencia de quíde corazón o incluso una deficiencia de ya de corazón. ¿A qué le suena? Palpitaciones, o más bien bradicardia, hipotensión. Depresión crónica, que a la larga, todo el yin se va a convertir en yang, o yang se va a convertir en yin. ¿Sí? Ya va a ser el factor tiempo. Exacto. Bueno, muchas veces hay otras cosas también, como el tema de la alimentación. Bueno, entonces, esta sería otra segunda causa por la cual nosotros pudiéramos ver, o sea, porque estamos viendo el nivel de afección, ¿no? O sea, sí ya vimos que se va a lesionar el nervio, que puede haber hipofunción de tales, cuales músculos, chalala, ¿no? Pero, además de eso, ¿qué más presenta su paciente? ¿Sí? Entonces, ¿qué síndromes ustedes tienen que tener en cuenta, además del viento? ¿Sí? Porque, o sea, la parálisis facial es viento. Eso nos queda claro. Vamos a trabajar por el viento, sí, vamos a tratar de eliminar el viento, pero, ¿qué más? Ajá, entonces nosotros tenemos que tener un diagnóstico de raíz que nos permita hacer un tratamiento completo acerca de este padecimiento, sí o no. Bueno. Tenemos una tercera causa generadora del viento. Entonces, tenemos una deficiencia de sangre que nos permite, bueno, esa deficiencia va a generar un vacío y ese vacío va a permitir la entrada de viento. Entonces, en teoría, pues nuestros meridianos, ¿verdad?, deben de estar en constante flujo de energía y sangre, sí o no. Ajá, pero si nosotros tenemos una deficiencia de sangre, es decir, que no esté completándose o llenando la energía suficiente de este meridiano permite que haya este vacío y que este vacío, además del debilitamiento de la energía, provoque este vacío que va a generar la entrada del viento. Y otra vez, pues la lesión de los meridianos tendinomusculares. Pero si se dan cuenta, pues existe, y por ejemplo aquí, compañero, estaría más asociado un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque generalmente hay un déficit nutrimental y también hay una importante asociación de deficiencia de serotonina. ¿No? Entonces, esta sería otra causa de esta parálisis y entonces, como se pueden dar cuenta, pues nuestro tratamiento tendría que ser muy diferente, ¿verdad?, para cualquiera de las tres causas. Y esto hablando solamente de, digamos, tres síndromes. Entonces, ¿ustedes, en su experiencia, una persona llega con un solo síndrome? No. No, ¿verdad? Obviamente no. Yo tengo una duda. Dígame. Entonces, aquí la parálisis, bueno, cuando es una deficiencia por síndrome, y ya nos está atacando las cuatro, la más o la grapa más profunda, ya es una parálisis más crónica. La cronicidad va en función de la lesión del daño. ¿No? O sea, bueno, del tiempo y del daño. Porque vamos a ver, o sea, por ejemplo, sobre todo en este tema nutrimental, y eso todo lo requiere, ¿no? La parálisis facial requiere una atención temprana. Porque entre más tiempo pase sin tratamiento, pues mayor afección habrá. Entonces, el proceso inflamatorio, el proceso de ascenso de Jan por un tema emocional, eso hay que calmarlo, y de una, ¿no? Y acuérdate que aquí tenemos la lesión, bueno, es que soy mala, digo, pero bueno, recuerdan las imágenes donde se veían las terminales nerviosas y la afección, ¿sí? Donde se veía la situación del daño. Entonces, nosotros tendríamos que trabajar lo más pronto posible para promover ese movimiento y que ese proceso de daño de parte del sistema inmune se pare. Porque justo por eso nos dan la prednisona. ¿No? Pero entonces, nosotros sabemos que a través del sistema, o bueno, a través del tema cultural, ¿nosotros tendremos influencia sobre esa función o no? Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos puntos que podemos utilizar justamente para regular el sistema inmune, ¿sí o no? Entonces, hay que evitar la cronicidad, si te refieres cronicidad, ¿en función del tiempo o en función del tiempo o a la gravedad? No, a la gravedad. Ok. El nivel de gravedad va en función del nivel del daño y de la atención que nuestro paciente está teniendo, ¿no? Entonces, el tema, dijimos también, o sea, con la acupuntura nosotros podemos potenciar el efecto del tratamiento rehabilitatorio, ¿cierto? Pero lo más importante es que nosotros detectemos de raíz cuál es el problema para que de raíz empecemos a trabajar. O sea... Por ejemplo, el viento externo, ¿no? Como un viento está patologizado, no me quedan por viento externo. Ajá. Entonces, cuando la persona empieza con el temblor de ojo, por el exceso, por todas las situaciones, ¿ahí yo puedo empezar a, bueno, puedo iniciar un tratamiento para... Porque ahí me está afectando mi capa. Tú crees que es por viento externo, pero no sabemos realmente el caso de cada persona. Si fuese por viento externo, dijimos que la causa de fondo era qué? Los excesos que habían provocado una deficiencia de sangre y de energía. Entonces, ¿cuál crees? ¿Qué crees que sería lo más importante? ¿Tonificar la sangre y energía, tal vez, verdad? O sea, sí, definitivamente nosotros tenemos que atacar este potente de disfunción del sistema inmune, ¿no? A efecto de regularizar, y si desinflamar y empezar con la reconexión, o sea... Pero, para que eso suceda, pues tú tendrías que generar sangre y energía. O de dónde va a tomar la persona lo necesario para que pueda hacer efectivo el tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, esa sería una. Entonces, por eso la recomendación de puntos agrícolas, ¿no? Bien. En el caso de ese compañero, que fuera porque eso no es más sensible que otro, o un pericoteo, ¿corríamos uno directamente a la parte superior del tratamiento? Pues tú dime, ¿se tiene que aislar el tratamiento? No, o sea, pero tomamos directamente a la parte superior, controlando las emociones, atacamos aparte con los otros tipos que tengamos. Correcto. Entonces, nosotros sabemos hacer un diagnóstico de ocho principios. Bueno, pero es que aquí mi pregunta es porque el viento me va a generar movimientos voluntarios. Entonces, yo aquí, por eso es el parpadeo, como tal, o el nervioso y toda esa situación, pues es un movimiento voluntario nuevo, entonces aquí ya hay una... Bueno, hay un factor externo que vendrá siendo viento, entonces aquí ya el viento me está generando el problema. Mira, tú puedes directamente irte a la sintomatología si quieres, ¿no? Yo vine porque me siembla el ojo y ya. ¿No? Entonces yo lo que quiero es que me sepe este teplor, el ojo y ya. O yo vine porque me duele la rodilla. Ah, claro. ¿Deja de doler? Bueno, es que... Entonces... Atacar. Bueno, de entrada el paciente va por el ojo, ¿no? Claro. Entonces, desafortunadamente la acupuntura como que todavía no agarra el auge que debería agarrar. Entonces aquí, como decía la compañera, tenía tanto tiempo mi paciente que al no ver una metrida como tal, se desesperó. Bueno, yo con mi paciente que me está teniendo mi acupuntura, yo puedo atacar, o en este caso tratar la rama, que en este caso sería el micoteo. Y ya, en base a todas las anándezas que yo haga, ya empiezo a tratar mi raíz. Bueno, otra vez. Si tú vas a tratar la rama sin tratar de fondo, tu tratamiento no va a ser tan efectivo o va a ser de corto tiempo. ¿No? Y eso le queda a hacer. Bueno. Lo que pasa es que muchas veces los pacientes vienen, como comenta mi compañero, por algún síntoma que son... Es como el más elevado del síntoma. Claro. En lo que tenemos que tratar es el síntoma y durante la terapia empezar a buscar la raíz del síntoma principal. Porque muchas veces vienen, por ejemplo, con mi célula no hace incidencia, pero a veces también el ascenso de hígado. Claro. Claro. Si fue por alfacete, no fue. Bueno, generalmente a sus pacientes, pues no les van a cuestionar los puntos, ¿verdad? Que les van a poner. El punto es que ustedes, bueno, es una recomendación. Que ustedes tengan un diagnóstico preciso y certero, porque por supuesto que van a tratar al paciente con lo que vino. O sea, eso es un hecho. O sea, ustedes van a tratar el padecimiento actual sí o sí. Pero para que eso funcione, ustedes necesitan tener un tratamiento de raíz y pueden empezar a tratar al mismo tiempo que están tratando. Y de hecho, su tratamiento de rama sin sangre y energía difícilmente va a ser tan efectivo, porque necesitan la base para que esto pueda funcionar. Entonces, si el paciente trae una deficiencia nutrimental importante, se tiene que nutrir. O sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, ustedes pues tienen que hacer mucha conciencia en ello. Porque de otra manera, pues muy difícilmente van a poder sacar a su paciente. No se va a ver los medicamentos. Exactamente. Entonces, por eso, o sea, tú me dices, pues a lo mejor nada más trae una infección leve. Ajá, esto puede ser un avizor, un evento cerebrovascular. Ahí entonces interviene mucho, como decía la entrevista, ¿no? Que sea adecuada y con la pregunta que les digo para... Cuando ustedes hacen, claro, cuando ustedes hacen su diagnóstico de entrada por ocho principios, van a detectar si es una afección yin o es una afección ya. Muy grave. Menos grave. ¿Qué tan grave? Lo que pasa es que a nosotros en la escuela nos han enseñado o nos enseñan a no diagnosticar con edad por un diagnóstico por síndromes. ¿Por qué? Porque no es un síndrome como tal, o sea, como se trataba. Todos llegamos con diferentes síndromes, entonces va a ser toda la psicopatología, toda el estilo de vida y todo eso, van a salir muchos síndromes. Claro. Entonces, era lo que yo comentaba. Pero por eso tienes el diagnóstico de ocho principios, porque el diagnóstico de ocho principios se encierra lo que esta persona está viviendo en este momento, ¿me entiendes? O sea, bueno, ya sería otra clase, la verdad, poder establecer o ayudarles a poder establecer el diagnóstico de ocho principios para hacer el análisis por, digamos, completo, porque es un gran error a mi punto de vista poder aclarar y decir que tú nada más estás enfermo de emprendimiento, pues. O sea, tu problema nada más es el emprendimiento. o sea, nosotros si es que quieren trabajar la medicina china, debes de tener en cuenta que todo está relacionado, entonces siempre una va a afectar a la otra entonces es nada más un intercambio de energía ¿sale? entonces este va a generar a este y este a este y este a este y este va a controlar a este y así sucesivamente ¿ajá? entonces si este tiene muchísima energía a este le va a robar energía y a este le va a sobrar, así que tienes que regular el flujo energético acá si tú sacas un diagnóstico por ocho principios podrás tener un panorama total y completo de la energética de la persona, no puedes aislar, no, o sea yo no estoy aislando a lo que me refería era de que trataba mi rama, pero con el tiempo iba a estar tratando mi raíz porque en ese momento muchas veces no lo tiene esta raíz ¿tú puedes tratar rama y raíz al mismo tiempo? ajá, puedes empezar por uno o por otro también, pero también las puedes tratar al mismo tiempo ¿correcto? y lo más importante es que si tú no tomas en cuenta de dónde viene ¿sí me entiendes? por ejemplo lo que decíamos, ¿no? una deficiencia de sangre que está generando bien, ¿no? entonces, ¿quién es el deficiente? el vaso ¿no? y tú te dedicas solo a sacar el viento ¿eso cuánto te va a funcionar? te va a funcionar unos días ¿no? porque se va a volver a generar el viento porque no estás trabajando el vaso y por eso ya se van a estar dando exacto es que lo puedes hacer desde la primera es una recomendación si tú quieres para disespacial para disespacial en cuanto a todos pero hay patologías más cuando los pacientes luego de repente no te voy a explicar de noites como tal que en ese momento no me permitió obtener mi raíz como tal porque aparte nosotros también nos han enseñado que aparte de los ocho principios también tenemos que ver si es la anterior o la anterior desde que como se consiguió o sea toda esa parte para ver entonces dónde está afectando o dónde está la raíz de la patología y bueno muchas veces en la primera consulta es parte que no se puede tratar de la información y dice oye porque nos ha tocado te voy a decir una cosa tú puedes obtener la información si le tienes que tratar de la información no, sí, sí eso me queda clarísimo no, desde si llega a la información o la información pero por ejemplo ha llegado el que son transprendimientos que tú le estás preguntando o cosas que es muchas gracias más en cuanto a la información nos toca en la estructura de la información bueno acuérdense que cada quien en su proceso ¿no? entonces pues nosotros no sanamos a la raíz no y no solamente facilitamos ¿cierto? entonces pues cada quien en su proceso es lo que te puedo decir ¿no? bueno entonces el tratamiento de la acupuntura nos habla que podemos utilizar bueno la medicina china podemos usar acupuntura y moxibusión caliente para traer tratar de extraer el viento frío según la medicina china ajá la ausencia de efectos colaterales pues es en la acupuntura pues una de las ventajas ¿no? que sabemos que difícilmente que si se puede llegar a generar una lesión o un problema en una persona por el mal uso en una taupa pero bueno no es lo mismo que el tratamiento erróneamente ¿no? tienen las menos ¿correcto? dentro del tratamiento con la acupuntura y la moxibusión existen también diversas posibilidades terapéuticas son varios puntos que se pueden usar en diferentes combinaciones y bueno pues aunque sabemos que existen puntos como de uso común o de beneficio común pues vuelvo a lo mismo nosotros tendríamos que personalizar nuestro tratamiento porque pues dependiendo de lo que cada persona necesite pues vamos a actuar ¿verdad? y sin embargo en este padecimiento pues los principios de tratamiento serían la dispersión del patógeno exógeno ajá tonificación de sangre o energía y la regulación de la energética del hígado o en su defecto los meridianos que estén afectados ajá entonces aquí hay algunos puntos recomendables de forma distal para tales o cuales efectos para el desbloqueo de los taijans del pie que bueno generalmente es la zona de mayor afección que es por donde entra el factor patógeno ahí sí tomen la copia porque creo que esa información es parte de las dispositivas que están imprimiendo tómenle tomen nota o tómenle una copia claro como cada día no 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 ni Gracias. ¿Listo? No. Ok. Me dicen, por favor. No. Oiga, este, ¿se puede utilizar los sabinarios? Sí, claro. ¿En el proceso para relajar el paciente? Por supuesto. ¿Listo, chicos? Sí. Ok. Entonces, los puntos distales más importantes los tenemos aquí. Tenemos hígado 2, hígado 3, por excelencia para disminuir el yang de hígado. El pulmón 9, que de alguna manera funciona para desahogar directamente pericardio 6, cuando hay afecciones o opresión torácica, además del propio padecimiento de la parálisis. ¿Puedes repetir eso? Sí. Pericardio 6. Pericardio 6 y pulmón 9 para opresión torácica. Adiós. E querécumente. Que, generalmente, está vinculada con un ascenso de yang de hígado. ¿Sí? El punto estómago 40 es por excelencia punto para disolver flema que se ve o que no se ve. Y que generalmente es un factor de obstrucción también. ¿Listo? Entonces, bueno, como ustedes ven, existen diversos puntos de estómago. Este, Susan Lee, sabemos que es un punto que nos ayuda muchísimo a la regulación del sistema inmune, a la generación de energía. Ajá. Neitín, estómago 44, es un punto analgésico. Como lo es estómago 42, bueno, estómago 3, ya lo comentamos. Entonces, ahí se conoce. Todos los puntos que nosotros utilicemos para el tema de descenso de ya, bueno, los vamos a usar en dispersión. Si vamos a utilizar puntos en favor de la sangre y la energía, se hará para tonificación. Si quiero estómago para disolver flema, lo usaremos en qué? En dispersión. Perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de estos distales tenemos intestino grueso 4 y triple calentador o Sanyao 5, que además estos me ayudan a eliminar factores patógenos externos. El 5 de Sanyao específicamente para eliminar viento. Y el intestino grueso, bueno, también viento, pero sobre todo frío. ¿Listo? Vamos a ver. Sí. En la sesión que se trabaje, vamos a eliminar ese tipo de puntos, ustedes terminan el diagnóstico, ese tipo de puntos de medición, y aparte locales en la zona de los trabajos, no de las de la cárcel. Lo que yo les estoy dando es la serie de puntos con funciones específicas, distales y locales. De tal manera que ustedes, por ejemplo, pueden utilizar estómago 40 cuando yo detecto un proceso de flema, ¿no? Este, es un punto distal que va a tener una acción motora, sí, porque por recorrido atraviesa. O sea, es una selección de puntos que van a tener una influencia no solamente por atravesar localmente el meridiano o definitivamente por estar localizados en la cara, sino que además tienen una función específica, ya sea para poder generar sangre y energía, para regular el sistema inmune, para eliminar el viento, ¿correcto? No les puedo decir una receta en específico porque no hay recetas, o sea, tenemos enfermos y nosotros tendríamos que aprender o determinar nuestro diagnóstico y utilizar todo lo que conocemos acerca de este paciente para, además de estos puntos, yo puedo utilizar puntos más allá, como hace rato lo vimos, los pasos 6, otros chulos de dorsales o otros puntos que me permitan reestablecer la dinámica energética del paciente, pues, ¿no? Es una activación del canal, no es un reflejo, es una activación energética de todos los meridianos. ¿Para qué por ende no va a afectar la parte del cuerpo? Es decir, yo puedo trabajar bilateralmente el canal, por ejemplo, y yo tengo, no sé, una lesión, ¿no? A lo mejor a nivel de piel, en esta zona. Yo quería utilizar este punto, ¿no? Porque a lo mejor ahí tengo la flexión. Yo puedo utilizar el otro canal y es lo mismo, ¿no? Bueno, es una forma de influenciar de manera distal, ya sea ultralateral, yo puedo utilizar agujas bilaterales también. Sí, sí, es una parte que se puede manejar, ya sea en la zona afectada, bilateralmente en los dos, por el lado sano, por ejemplo. Claro. Yo les recomiendo trabajar la parálisis bilateral, por lo menos local, ¿no? O sea, a nivel de cara bilateral. Por ahí los fisioterapeutas, también existe esta parte de Shaddington, que dice que la estimulación de las fibras nerviosas de un lado se ve reflejada en la parte del cuerpo lateral. Así es. Dentro de los puntos locales, más frecuentes son los que vemos aquí plasmados, no son los únicos, pero bueno, son como los más relevantes. No lo puse ahí, pero hace falta la estimulabilidad 20. Está en la apófisis mastoides y es un punto por excelencia para eliminar el viento. Y va direccionado hacia lo viento. El hígado 3 es un punto que tiene, lo repitamos un poco atrás, y el hígado 3 tiene una influencia sobre el descenso de Yang, pero no en su fase más aguda, sino cuando ha pasado como un poco más ya de tiempo, o sea, donde no está tan exclusiva la muscula. Y tiene una influencia, además es un punto Joan, es un punto tierra, que tiene mucha influencia en la parte terminomuscular. Lo apunté aquí adelante, el punto de influencia terminomuscular en general, que es el descenso de la habilidad 34, y que se pincha en todo tipo de padecimiento entre términos de unión articulación. Sí, nosotros podemos buscar una estimulación de estos puntos. existen algunos puntos que, por ejemplo, de Dumai y Redmai, que pues tienen una fuerte activación, ¿no?, a nivel energético en general, porque sabemos que Dumai y Redmai, pues conforman un ciclo completo, y que tiene total influencia sobre la cara, bueno, pues sobre la parte axial. ¿Cuál es el primer tratamiento aquí de la uva? ¿Pasficial? Es cuatro, sí. Es una de las técnicas que se puede utilizar. Sí. Bueno, aquí vemos estos puntos, bueno, no están totalmente señalizados, pero es justamente estos surcos energéticos o flujos energéticos que discurren por todo lo que es la cara, incluso la parte craneal, ¿correcto? Entonces vemos canal de estómago, canal de intestino delgado, canal de vesícula biliar, canal de intestino grueso, que básicamente pues son todos los ya, ¿verdad? Aquí tenemos puntos para expulsar, creo que ya son los mismos que habían tomado, y G4 es allá o 5. Puntos de influencia, Redmai 17, que es un punto de influencia sobre la energética general del organismo. Este punto influencia sobre el estado de energía en general de la persona, ¿sí? Redmai 17 y Redmai 6, G5, son los puntos de mayor influencia. Entonces, en este, compañero, ajá, en este caso, por ejemplo, que tú quisieras darle mucha relevancia a esta cuestión del tema duro o el padecimiento actual, ¿no? Si no tienes tanta oportunidad, digamos, de platicar tanto con tu paciente, ¿correcto? Entonces, estómago 36, vaso 6, Redmai 17, Redmai 6, son puntos generadores de energía, digamos, de manera rápida. Entonces, te recomiendo iniciar con esos puntos antes de hacer el tratamiento local. ¿Sí? Son puntos generadores de energía y este punto, le dicen punto vial grano, vaso 6, sangre, energía, líquidos, todo. ¿Sí? Ok, entonces tenemos también vejiga 17, que es punto generador de sangre. Punto de influencia sobre la sangre en general, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos una deficiencia de sangre, pues obviamente hay que tonificar, bueno, esos puntos, todos los puntos de tonificación se pueden mostrar, ¿correcto? Posterior a la función. Y también es recomendable utilizar, pues, una corrección de la alimentación o una evaluación de la alimentación cuando tenemos esa cuestión de depresión o de deficiencia de sangre. Y ya lo comentábamos, vesícula biliar 34, de influencia general tendinomuscular, ¿correcto? Pues creo que ya es todo. Ahí hay algo de bibliografía, por si quieren tomarle un apuntito y contactarla, pues está bien. ¿Existe alguna duda, chico? Yo sí tengo una duda, pero dígame. Yo pensé bien que el riñón era muy importante para la cuestión del sistema de apuntito central. ¿Mamá? Les voy a comentar la cuestión de lo que es el sistema nervioso central, que es diferente del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, médula. Al riñón le corresponde nutrir la médula, es decir, el cerebro. Así lo ven los chinos, ¿no? Entonces, cuando la energía del riñón está deficiente, el funcionamiento del cerebro, que para los chinos es meramente un transensor, se ve mermada. En realidad, los procesos inteligentes, como la toma de decisiones, el estado de ánimo y más, le corresponden al shen. ¿A quién le toca el shen? Al corazón. Si es que hay una disminución de la concentración y la memoria, tenemos una afectación de transmisión o entendimiento por parte del cerebro. Es una disfunción de la energía renal. Y una afección a este nivel se llama parálisis facial central. Y nada, pueden hacer. ¿No? ¿No van a poder hacer una rehabilitación o participación? Sí pueden hacer, ¿no? Se pueden nutrir la memoria. Pero vaya, es una cuestión totalmente diferente a la parálisis facial periférica. ¿Sí? Entonces, cuando hay la ramificación, ¿verdad? Sale del sistema nervioso central, ¿sí? Las ramificaciones que vimos, ocupa al sistema nervioso periférico. Se ramifica, crece y se extiende. O sea, fenómeno, madera o elemento madera. O sea, meridiano y garrón. Y vesícula biliar. Como espector. ¿Sí? Como actor. Pero, quien recibe cuando es un problema, bueno, y también cuando hay una afección interna, vimos que el principal afectado era el hígado, vesícula biliar. Pero cuando es factor patógeno externo, la parte yang, la parte protectora, ¿sí? Está yang, yang, min, los afectados. Yang, min, intestino grueso, estómago y vejiga, intestino delgado. Bueno, ¿son o no los meridianos que más están afectados localmente? ¿Dónde están todos los puntos que vimos a nivel local? ¿Sí quedó? Sí, gracias. ¿Podría volver a poner las fotos de todos? Ahí está. Bueno, todos estos puntos corresponden a estos meridianos. Además, el triple calentador, que bueno, sabemos que está en los tres niveles, ¿verdad? Profesora, una última pregunta. ¿Usted no dijo, cuando fue una reunión, que decía que hay que ver a que personalizar los puntos con una regulación del hígado, sin tonificación de piel, dispersión, ¿no deberíamos dejar poner las fotos de los poderes? A ver, ustedes me dicen. ¿Este no? ¿Esta? No. ¿Este? Antes, antes. A ver. No. Ya lo pasamos tres veces, lo pasamos más. Ese, ese, ese. De clase, de clase. Sí. Entonces, ¿el LVC puede ser un tipo, o bueno, las secuelas que dicen que el LVC puede ser un tipo de paralisis espacial? ¿Una secuela podría ser? Sí. ¿Central? ¿Podría ser? Sí, podría ser. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Mande. Este, no, la, ¿esto? Sí. Sí. A ver, usted me dice. Gracias. ¿La que sigue? ¿Ya? ¿Listo, chicos? Pues, si nadie más tiene alguna pregunta, vamos por terminado en hablar. Muchas gracias.